El noveno encuentro patagónico de rugby de desarrollo e inclusión social Walter Cabrera. Es un honor para los Mara Rugby recibirlos en su club Juventud Unida. El vicegobernador Palmieri Alejandro, el legislador Fabio Sosa. Sube, sube, sube grande del amor Mi pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. No nos despedimos, pero no importa Buda está y estará siempre con nosotros Estás en cada abrazo, en cada brindis y en cada acción Es por eso y por todo lo que nos queda por decir que te hicimos una bandera Y invitamos a autoridades de la Federación E invitados especiales a Izarla Para que nos puedas acompañar desde lo más alto ¡Gracias! 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 llegue a jugar en algún club grande de Buenos Aires, en los Pumas, pero si no, se habrá forjado buena gente, buenas personas. Todos los deportes conducen a eso y sé que el rugby, la camaradería, el respeto, los valores, ese famoso tercer tiempo que tienen ustedes, que ninguno de los otros deportes lo tiene con tanta camaradería al final del partido, me parece que hace que el rugby tenga inculcar valores genuinos y que me parece que son el verdadero fundamento de todo esto. Para nosotros es una satisfacción enorme, quiero agradecer a la gente de la Municipalidad, a la gente de Juventud Unida por haberme invitado a compartir con ustedes esto, que sea una verdadera fiesta del deporte, que las chicas y chicos que vinieron hoy la pasen lo mejor posible, creo que la mejor manera de homenajear también a Walter por todo lo que hizo por este deporte, sepan que desde el Gobierno Provincial pueden seguir contando con nosotros y ojalá que pasen el mejor fin de semana posible y que el décimo encuentro sea, a su vez, mucho más grande que este noveno. Nos seguimos viendo y felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, bueno, sumarme al reconocimiento a Walter, creo que todo lo que lo conocimos sabemos que hoy estaría feliz de estar viendo esta movida en su club. Y más allá de que no esté presente físicamente, sabemos que él va a estar siempre por sus enseñanzas, por todo lo que supo transmitir. Así que creo que la mejor manera de rendirle homenaje es con esto y, bueno, felicitar a los Maras por el gran esfuerzo que han hecho. Darle la bienvenida a todos los clubes que han venido, que han hecho un montón de kilómetros, desde Jacobazzi, Balcheta, Las Grutas, San Antonio, Valle Medio, Regina, Neuquén, De La Pampa. Así que a todos darle la bienvenida. Espero que disfruten de una buena jornada en Río Colorado y puntual en este encuentro. Así que, bueno, también aprovechar para destacar el esfuerzo que hace el Club Juventud. La verdad que año tras año vienen creciendo. Es un gusto poderlos acompañar, porque realmente ponen todo para sostener esta actividad y para que crezca. Así que felicitarlos. Y, bueno, lo mismo que le decía Alejandro recién. Cuenten tanto con el municipio como con la provincia para seguirlos acompañando. Y que disfruten de una muy linda jornada, tanto hoy como mañana. Esa es la idea, que se pueda compartir, que se pueda disfrutar y que se lleven todos un lindo recuerdo. Así que, bienvenidos a todos y felicitaciones a los Maras por todo lo que hace. Y a la Federación. Bueno, buenas a todos. La verdad es una alegría enorme estar en esta casa y ver cómo han progresado. Gracias a la ayuda de muchas personas, de muchas entidades, municipio local, provincial, a todas las personas que se involucraron de una manera u otra, a los comercios locales, a los vecinos, a todos. Principalmente al empuje de este club, de la gente que, la verdad, ha entendido y han luchado codo a codo con Walter. La verdad, siempre va a ser agradable estar acá. Lo único que se lo va a extrañar no verlo, pero lo tenemos entre nosotros en todo momento. Así que les deseo muchas gracias, venir de tan lejos. Y, bueno, esperemos continuar en los próximos eventos. No quiero dejar de agradecer a la gente que viene de Buenos Aires, que nos da una mano enorme. Necesito un aplauso enorme para el chino. Santi Pichu. Enorme, ellos siempre están. Yo también quiero agradecer a autoridades deportivas de la región, en nosotros en este caso, por el tema del referato, que es muy importante para que se puedan jugar. Acá lo tenemos a Rafael Razo, que está por ahí con un grupo de árbitros y si no estuvieran ellos, no se podría jugar. La verdad, muchas gracias. Vinieron desde Unión Austral, de Unión de URAP, del Chubut. Todos están presentes para darme una mano. Y acá, bueno, quiero leer unas cositas que me mandaron desde la Unión Argentina de Rugby. Buenos Aires, 13 de noviembre del 2021. Por medio de la presente, la Unión Argentina de Rugby desea distinguir al señor Walter Buda Cabrera con motivo de la realización del noveno encuentro patagónico de Rugby Desarrollo e Inclusión Social, el Mara Rugby Club. Este reconocimiento se realiza por la desinteresada, invalorable e incansable tarea realizada por Walter. En el desarrollo del rugby de toda esta región, de toda la Patagonia, en especial por mantener presente, estar presente en todas las actividades, resaltando los valores, respeto, solidaridad y lealtad, transmitiendo la vocación de servicio en su club, en toda la región, siendo un ejemplo de persona, hombre de rugby, entrenador y dirigente. Se extiende la presente en su recuerdo y en agradecimiento a lo que fue su constante ejemplo de difusión en los valores de nuestro deporte. Por favor, Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. Esto se le hace entrega al club, ¿sí? Presidente del club, por favor. Bueno, el vice, acá tenemos otro loco lindo que trabaja incansablemente, un compadre de Walter, ¿eh? Acá está también presente y tiene que poner en cuenta. Calculo que va a estar en algún lado en la sede, seguramente. Así que, bueno, muchas gracias. Ah, antes de todo, no sé si va a hablar alguien más, si no quiero determinar que después nos juntamos con los referentes. Acá en un lugar, referente de cada club, mientras que se van a empezar con las actividades infantiles, se va a dar una especie de clínica con los juveniles. No sé, ahora me parece que alguno de ustedes tiene que hablar. ¿Vos sos el presidente? Va a tener que hablar. Bueno, nosotros no tenemos nada preparado más que agradecer. Nos encanta tenerlos en casa. Trabajamos mucho. La idea era recibirlos así. Siempre homenajear a Walter. Y nada, contento de tenerlos acá. Sabemos que Walter ha tenido mucha buena relación con todos los clubes. Creo que nadie lo conoce, todos lo conocían, quiero decir. Como dicen todos, siempre se hizo querer, siempre la hizo fácil para hacerse querer. Agradecidos que estén acá, que hayan venido para homenajearlo a él con el deporte que él eligió y nos hizo amar tanto. Muchas gracias por estar acá. Nada, a breve, como él hubiese querido, nada mejor que homenajearlo así, en casa y con familia, como los consideramos a todos. Nada, muchísimas gracias. Los vamos a robar un minuto más. Indio. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La verdad es una alegría después de haber pasado por tantas cosas de estar acá otra vez. No voy a ser largo. Hace mucho calor para estar al sol, pero... Lo mío es doble. En primer lugar, a nivel individual, porque tuve la inmensa fortuna de ser amigo de Luda. Punto. Y después por volver a esta casa, que nos recibieron siempre como... Como los que somos, jugadores de rugby. Y nuestro homenaje, chiquitito, como él hubiera querido y como sé que le gustaba, es simplemente venir a jugar al rugby. Este es nuestro homenaje. Y trajimos un pequeño obsequio, que es una camiseta del club, que se la vamos a dar acá, al amigo Juge. En representación de todos los chicos y del cariño enorme que le tienen... Y le van a seguir teniendo eternamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vengo en nombre del club, de donde somos de Valcheta, donde también queremos hacer una entrega en homenaje a Walter, ¿sí? Para el club, para que estén en su vitrina. Acá dice este homenaje a nuestro Buda querido, Valcheta Radio Club 2021, donde le dejamos de presente para ellos, ¿sí? Por favor, la autoridad del club. Acá tiene presente. Yo sé que por ahí había alguien más que tenía, no sé si... Es San Antonio o alguien, por ahí creo que tenían algún presente, no sé si lo quieren hacer ahora o a la noche. Así que bueno, que quieran, aprovechen el momento, y si no, están los muchachos que tienen que hablar. Bueno, Pichu tiene algo en la mano, así que lo tendrá que mostrar. Bueno, obviamente... Cacho. Tenés cacho. No es Walter el único que no pudo estar, Pancho, que ya estuvo acá, en esta casa, Palito Livingston, Lalo Galán, Tony Pettersen y Cheva Perazo. Nada, todos nosotros desde Buenos Aires acompañamos a Buda. Al realidad lo extrañamos, es nuestro amigo. Creo que a todos, jugadores, entrenadores y demás, a todos nos dejó algo. Y bueno, no queríamos dejar de estar presentes. Abrilo es algo que les trajimos de Buenos Aires especialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabrizio, soy parte del Club Valle Medio. Así como a todos, queríamos dejar un presente de nuestro club, acá. Siempre nos recibieron como si fuera nuestra propia casa. Así que nada más, es un pequeño detalle de todos nosotros y es un abrazo enorme para con ustedes. Así que, que disfruten y buena jornada. Quisiera hacer un paréntesis acá. Queremos aclarar algo. No es que nos hace sentir como nuestra casa, es nuestra casa. Son nuestros hermanos, ¿sí? Quería hacer mención a que, anécdota, yo lo conocí a Walter Bancho. Porque íbamos a jugar con ellos. Y es la casa de ellos, la casa también de Walter y, bueno... Y la casa nuestra es la casa de ellos. ¡Gracias! Estos chicos que están acá, son de la camada emergente de Nikkache. Son de los que más compartieron por ahí con el Buda. Son los que se sostienen. Y no está Lisi, que es el que lo homenajeó. Pero bueno, nada. Es nuestro homenaje para que no nos toquen los días, chicos de Cura en Ló. Este... Como él siempre quiso y como lo tuvimos siempre, en la punta y mirando a la cancha. Era su lugar y creemos que tenía que estar ahí. Una sola cosa nada más para agregar. La verdad que cuesta hablar. En ese mismo lugar acá, en una banqueta, con este señor, hemos estado hablando tarde en tierra de rugby. Y bueno, ahí está. ¡A vos! ¡Me falta Willy! ¡Me falta Willy! ¡Me falta Willy! Este homenaje es para los pibes y para los amigos de la federación. Que cada vez que juguemos en esta cancha, nos encontramos con él. Quería que vos también estés aquí. Bueno, nada. Ahora nos desconcentramos. Los referentes van al... Nadie nos confundó. Un día a las nueve de la noche, ya no daban más, se aparecieron dos maras acá en la cancha. Igual te dijo, bueno, listas las maras. Las maras eligieron a mi hijo. ¿Puedes creer eso? Y siempre que nosotros pasábamos por acá por el club, íbamos a la colonia, dos maras siempre aparecían las maras. Siempre conociéndole gracias a Walter que nos pusiste nuestro nombre. ¿Acuántas? Yo quería que se sepa eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.